Con todo el respeto del mundo, acúseme que me estoy cagando. ¡Oh, diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! Muchachos, nos estamos quedando sin cuartos. ¿Qué está pasando con nuestros ingresos? ¡Chopper, tú estás majando ese perrito bien! ¡Mira tu mardita madre! ¡A mí no me digas cómo majas perrito! ¡Chopper, no le falte el respeto a mi mamá, que ella está muerta! ¡Me quiero reunir con ella en el infierno! ¡Pero, diablo! ¡Ey! 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 ¡El diablo! ¿Qué ha pasado, el Chopper? Yo no sé qué fue lo que se le metió el muchacho. ¡Ya estás alto! ¡Que me digan diarrea! ¡Pero eso es lo que tú pareces que tú quieres que te digan! ¡Que me digan yo! ¡Pero a mí me respetan! ¡Yo respeto pa' que me peten! ¡Respeto al diablo! ¡Respeto del diablo! ¡Yo a la gente lo respeto! ¡Pero tú pareces una explota en mi alma! ¡Mira, Jim! ¡Me me aguelo! ¡No mirar nada! ¡Mire, hijo de perro! ¡A mí no me digas que mire, que no puedo ver! ¡Estoy ciego! ¡Ey, ey, ey! ¡Hay como un bajo como medio raro aquí! ¡Escúzame, que me eché uno que me puso la chapa a temblar! ¡No, Jim! ¡Nosotros sabemos ya que tú estás cagado! ¡No, sí! ¡Escúzame ya! ¡Fosco, coño! ¡Muerto! ¿Y entonces? ¡Bajo como a pecado! ¡¿A qué?! ¡Estaba pensando lo mismo también! ¡Bajo como a granos de pecado! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¿A quién o a qué tú le estás hueliendo a ese bajo porque no soy yo que tengo ese bajo? ¡Yo no sé, Jimbe! ¡Tú eres el único pecado que hay aquí! ¡Ah, entonces tú me estás retando a mí, hijo de tu maldita madre! ¡Jimbe, yo no sé de lo que tú me estás hablando! ¡Ahora yo soy un malditísimo pecado! ¡Eso es lo que tú eres! ¡Tú eres un maldito pecado! ¡Eso soy yo, mamagüevo! ¡Un pecado! ¿Y entonces qué tú eres? ¡Yo lo que no soy yo es un pecado, mamagüevo! ¡Usted es lo que es un pecado, eh! ¡No me dejes de decir pecado! ¿Tú me estás viendo que yo soy cara de esa raza inferior de pecado? ¡Pero entonces dime lo que tú eres! ¡Yo soy una ballena, tiburrón, mi loco! ¡Un pecado! ¡Pero hijo de perra, que tú no entiendes! ¡Eso es lo mismo! ¡Tiene el mismo bajo a pecado! ¡Oye, yo tengo un bajo, pero a ballena! ¡Esos pecaos vienen a diablo! ¡Ese bajo yo no lo tengo! ¡Ese bajo lo tienen ellos! ¡Esos pecaos sucios! ¡Pero tú no puedes ser así con nosotros los pecaos, loco! ¡Nosotros tenemos sentimientos también! ¡Mira, maldito pecado sucio! ¡Mira, me falta el respeto! ¡Mierdina, loco! ¡Lo mataste! ¡Que se muera por dirigirme la palabra, mi! ¡Ah, pero loco el tipo! ¡Todo ese show para terminar haciendo un pecado como quiera! ¡Pero diablo! ¡Me cago en el diablo con este hombre! ¡Tú te lo quieres dir! ¡Eh! ¡A la trompa conmigo! ¡Pues vámonos a la trompa, entonces! ¡Wey, wey, espérense! ¡Cálmense, cálmense, cálmense! ¡Ya, no, no! ¡Cálmense, cálmense, cálmense, cálmense! ¡Esto es pesado! ¡Es un pecao! ¡Un pecao, tú maldita madre! ¡Tú literalmente eres un pecao! ¡Yo soy un pecao! ¡Ah, pues explícame esta anaconda, entonces! ¡Wooow! ¡Con eso resolviste, sacándote el ritmo! ¡Mierda de Jimbe! ¡No! ¡No! ¡No!